Puedes hoy sentir miedo y diversión Cada pasas ves que te dan emoción Todos en disfraces Y decoraciones hay sin fin Porque llego ya Halloween Con Mickey tú vendrás Porque llego ya Halloween Y dulces te darán ¡Dulces truco! Los fantasmas van a poder celebrar Con una visión lo mejor es aullar ¡Es menos Dante! ¡Vayamos hoy a pedir! ¡Vengan ya! Porque llego ya Halloween Porque llego ya ¡Tú vendrás! Porque llego ya Halloween Y dulces te darán Porque llego ya Halloween Tendrás un gran rutín Porque llego ya Halloween ¡Vengan ya! ¡Vengan ya! ¡Vengan ya!